Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos en esta tercera charla sobre biopolítica y persistencia de la barbarie. Yo estuve presente en la primera, en la presentación que hizo Ricardo, y me contó un poco lo que trató básicamente en la segunda. La primera me acuerdo, digamos, esa sugerente visión de lo barbárico a partir de, enmarcado por lo menos en esos dos textos literarios claves, el texto de Córner y Carpentier, y la segunda me contó Ricardo que estuvo trabajando el tema del Renacimiento, y en parte empezó a trabajar el barroco, una cosa que en parte va a recuperar también a partir de las próximas charlas. Y lo que pensaba un poco en relación justamente a estas dos primeras charlas es enmarcar también en parte la de hoy en dos textos literarios, pero dos textos literarios que ustedes podrían conocer porque está dentro de la biografía seleccionada para este seminario. Uno, además me parece que son dos hitos para lo que fundamentalmente vamos a tratar hoy, que va a ser el desarrollo primario de la modernidad, el romanticismo como alternativa, y vamos a ver hasta dónde llegamos de Baudelaire. O sea, vamos a recorrer más o menos 135 años. El texto de Swift, que es el texto imposible de repetir su título por su longitud, o sea, una modesta proposición para que los niños pobres de Irlanda, 1729, hay un texto que también me parece un hito, tal vez la anticipación más clara en el siglo XIX de la sociedad del espectáculo, que es el texto de Baudelaire, que se llama Los ojos de los pobres. Si no lo han leído, invito obviamente a leerlo. Y en ese sentido, me parece que lo que en la primera charla de Ricardo, en la que estuve presente, estuvo dando vuelta constantemente, estuvo en parte enmarcando la charla, es que esa frase tan remanida de Benjamin de la tesis séptima de la filosofía de la historia, que es que no hay ningún documento de cultura que sea a la vez también un documento de barbarie. Esa tesis dice muchas otras cosas, pero además concluye diciendo Benjamin justamente en esa tesis que está escrita en 1940, por lo menos se tiene esa data de la primera carta que le envía Adorno a principios de febrero de 1940, después ya en septiembre Benjamin se suicidará en Port Bowes, tratando de escaparse del holocausto y sus terribles consecuencias y al ser rodeado por la policía franquista, deseará suicidarse. Pero esa tesis, entre otras cosas, que Benjamin quería que particularmente no fueran publicadas necesariamente, sino que fueran dialogadas con Adorno y con sus otros compañeros de la Escuela de Frankfurt, concluye diciendo que la misión del teórico, del materialismo histórico, es justamente apartarse tanto de la cultura como de la barbarie y dice una frase que es tan sugerente como esa que se repetía acá en la primera charla, que es, hay que peinar la historia a contrapelo, dice Benjamin. Lo que hace Benjamin acá es obviamente levantarse contra todo ese historicismo servil que ya estaba presente en ese cortejo de aduladores a partir de un término que había trabajado 15 años antes en uno de los textos más complicados, el origen del drama barroco alemán, un texto de 1925, el concepto de asedia, asedia en tanto pereza del corazón o en tanto melancolía, diferente del concepto de melancolía que vamos a ver trabajado básicamente por los románticos y obviamente también por Baudelaire. O sea, lo que dice Benjamin acá es que el moderno de ese cortesano barroco, el equivalente de ese moderno, del cortesano barroco, es ciertamente el historiador conformista. El historiador conformista que puede ser descrito con nombre y apellido, Fustal de Coulange o Cousin, aquellos historiadores de los cuales en definitiva Benjamin ha dedicado alguna de sus páginas, y ante el cual propone, en parte inspirado por un texto fundamental, pero también poco leído, un texto de Nietzsche sobre la utilidad, no sé si lo conocen, las segundas inepestivas, un texto que no se editó mucho, ahora los españoles lo están volviendo a reeditar, la Argentina tiene una edición del 45, después se dejó de editar y ahora está volviéndose a editar sobre la utilidad y los prejuicios de los estudios históricos para la vida. Inspirado un poco en Nietzsche, propone justamente cepillar la historia contra pelo, cepillar la historia contra pelo frente a esos historiadores que lo que buscan básicamente es el éxito, o como llama Benjamin, repitiendo un poco lo que dice Baudelaire, la idolatría de lo fáctico. Aunque Nietzsche también va a formar parte obviamente de este seminario, de estos encuentros, por lo menos va a ocupar un par de encuentros, digamos, pero para más o menos dejar alguna comparación acá, digamos, claramente Nietzsche lo que hace es utilizar estos conceptos y enfrentarse con la historia, esa historia conformista, en nombre de cierto individuo rebelde, en nombre de cierto héroe, en nombre de lo que sería, digamos, después definitivamente la tercera etapa del pensamiento nietzscheano, que es la idea del superhombre, ese periodo zaratústrico, cual en un momento ya desarrollaremos. Lo que sí me interesa marcar es que Benjamin lo hace en un sentido contrario. O sea, Benjamin es solidario con quienes cayeron bajo las ruedas de ese inmenso carruaje que porta la modernidad, la civilización y el progreso. Y me parece que en esa sintonía, o sea, lo de Benjamin claramente no es satírico, es absolutamente trágico, pero en esa sintonía, digamos, anunciando a aquellos que han caído bajo las ruedas del progreso y de la civilización, es que justamente Swift dedica ese texto que ustedes tienen para leer. ¿Por qué digo que es un hito? Digo que es un hito básicamente porque es muy interesante verlo en perspectiva y es una crítica tanto al mundo que lo ha precedido como al mundo que se viene. Como en general la estética, gran parte de la estética moderna, digamos, hará, digamos. Pero en Swift hay como una especie de iluminación muy clara respecto de eso. O sea, el hombre para Swift, y no solo en este texto, en Walter Scott, en el propio texto de Gulliver, que parece un texto infantil, pero es de una profundidad y una crítica realmente bastante sugerente, no solo contra la nación inglesa, como harían los irlandeses desde tiempos inmemoriales, sino obviamente también contra ese mundo civilizado que se viene en términos generales. Lo que plantea Swift es justamente que el hombre no es más que un producto conformado por las instituciones de la Iglesia y del Estado. Y en ese sentido, y esto podrá resonar ya a una especie de planteo rusoñano, aunque Rousseau opta definitivamente por la cuestión contractual, en ese sentido, lo que dice Swift, no en este ensayo, sino también en un ensayo que es muy interesante sobre las meditaciones acerca de un palo de escoba, donde critica abiertamente, como en este texto también, al tema del utilitarismo, que es lo que está detrás de fondo de todo esto, lo que dice es que el hombre junto a la pérdida del paraíso se ha visto despojado también de su naturaleza animal. Por eso digo que sonaba ciertamente rusoñano. En ese sentido del amor, la unión carnal, las propias meditaciones estarán por siempre filtradas o controladas por la utilización que de esas apetencias hará el mundo organizado. O sea, lo que está haciendo Swift básicamente es rebelarse o levantarse contra el utilitarismo como concepto y bandera de la civilización, de la civilización que se viene. Y que después la modernidad, básicamente con la ilustración en la cabeza, y con Kant, que es otro de los filósofos que estuvo sonando en la primera clase, especialmente con ese texto que es la ilustración, y vamos a ver también, vamos a ver un poco de él acá también. Vamos a ver después cómo se va poco a poco constituyendo y cómo se va cerrando. En esta modesta proposición, para que los hijos de los pobres de Irlanda constituyan una carga para sus padres o para su país y para hacerlos útiles a la sociedad, ese es el título exacto, está escrito del 1729, el autor propone, si ustedes lo han leído, un genérico engullimiento de los hijos de los pobres para evitar que les supongan justamente una carga al reino y al Estado, para evitar justamente exonerar al país y a la monarquía justamente de esa situación. Y en ese sentido, claramente es una sátira contra el utilitarismo, o sea, contra los que organizaron social y políticamente y que Suisse ve que es como una especie de maquinaria productivista que hace justamente que se coma aquellos que no pueden participar del nuevo festín moderno. Hay algo, obviamente, detrás de fondo de todo esto. Igualmente, quiero dejar sentado también, es como una nota a pie de página. Siempre fue un texto que me conmovió, pero después de la situación argentina donde de golpe la mitad de la población dejó de comer, este texto adquirió una especie de presencia casi insoslayable. O sea, pareció como si hubiera sido un terremoto, una especie de efecto natural. Nosotros los argentinos tenemos esa virtud, logramos lo que nadie logra. Lo que en otros lugares logra una especie de tifón, acá lo logramos con la debacle de una ley, digamos. De golpe la mitad de la población deja de comer y empieza a revolver la basura que nosotros tiramos. Eso es insoportable. Ese texto, o sea, siempre tuve presente este texto, pero obviamente a partir de eso cada vez se hizo más presente y todavía obviamente sigue estando presente. Pero bueno, el trasfondo que tiene de todo esto es cierto ideario renacentista. Y cuando digo cierto ideario renacentista digo también la consigna más remanida también del Renacimiento. El hombre es la medida de todas las cosas. Ese ícono de hombre con los brazos extendidos y las piernas extendidas, esa especie de microcosmos, como dice Leonardo, incluido dentro de ese macrocosmos. El hombre es la medida de todas las cosas. Y lo que ve un poco justamente Swift es que se derrumba toda esa fe y toda esa utopía renacentista. Porque detrás de eso Swift cree que la utopía renacentista lo que permite es aunar, o lo que podría llegar a permitir es aunar los avances o los progresos de la ciencia con ciertos anhelos de liberación del hombre. Y todavía no ha ocurrido todo, porque estamos al principio del siglo XVIII y ya Swift intuye claramente algo absolutamente bestial y habla justamente de esta maquinaria productivista. Pero bueno, pensaba justamente el recorrido de hoy como una especie de suerte, una suerte de viaje, como una especie de suerte de camino genealógico. O sea, yendo y viniendo para después anclar un poco en los puntos centrales de la modernidad y la discusión que el romanticismo en algún sentido le dará. Y pensaba justamente en eso, en una suerte de viaje, en una suerte de camino genealógico que nos permita abordar críticamente los supuestos constitutivos de nuestra trama cultural. Porque podemos ir y venir constantemente, pensar justamente eso que ha pasado y eso que pasa. O sea, hacía referencia al texto de Swift en relación a lo que pasó recientemente en la Argentina y que sigue pasando. En el campo de la filosofía, seguro que ustedes como todos hemos sido partícipes de ese debate, el debate que ya parece un debate pasado de moda, ¿no? Porque todo es dilutido por el mercado y también la modernidad, la posmodernidad parece que ha pasado hace décadas. Las pasaron hace décadas y especialmente cuando uno ve a ciertos autores que han cambiado absolutamente de pareceres, ¿no? Vino Bátimo hace un mes, estuvo dando un par de charlas. Y el Bátimo del 90, o sea, podría cambiarse el apellido del nombre, es absolutamente reconocible, ¿no? Es fanático de los medios de comunicación, de esa especie de utopía comunicacional que rompe con la visión crítica de Adorno, etcétera, etcétera, y que se mofa de Orwell y todos de la década del 90 dando sus charlas en España, en Italia, en Francia. Ahora de pronto parece volver a creer en Dios, es como una cosa de locos. En ese estado está la filosofía, ¿no? O sea, hay algo que en parte podemos ser sintéticos y dejar en claro. La modernidad es en parte un sinónimo de crítica. Por eso Swift ya es un pensador moderno, ¿no? El presente, si hay una especie de sinonimia del presente, básicamente me parece que es la crisis. Todo está absolutamente en crisis. Y nadie sabe muy bien qué decir sobre las cosas. Otra cosa que también estuvo presente en el primer diálogo de Ricardo, ¿no? Qué cosas decimos cuando decimos algo, ¿no? Hay que poder, no sé si han tenido la experiencia de leer, los autores siempre hacen al principio, antes de empezar a desarrollar sus textos, una especie de, como de principios básicos y definir qué es lo que piensan sobre las cosas que siempre han pensado, ¿no? O sea, redefinen política, redefinen qué es pensar, ¿no? Uno agarra cualquier texto contemporáneo y vuelven a redefinir para ubicarse justamente en ese debate que, como decía antes, parece un debate pasado de moda, un debate ya engullido por el tiempo también, y que ha ocupado el tiempo justamente de políticos, de tecnócratas, de filósofos, de ciencias sociales, de periodistas, etcétera, 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 etcétera. En un punto, y en parte también con esto tiene que ver la charla de hoy, podríamos en el presente hacernos la misma pregunta que Kant, como decía Ricardo en la primera reunión, se hacía respecto a la ilustración. Esa es una pregunta que nos ha acosado y nos sigue acosando en el presente. Porque la pregunta de Kant por sobre la ilustración es una pregunta básicamente por el presente. Hay un texto de Foucault muy interesante, que no lo seleccionamos, pero que recomiendo leer, vamos a hablar un poco de él hoy, que justamente tiene el mismo título que el texto de Kant, se llama ¿Qué es la ilustración? Y lo que hace es analizar y ver justamente que hay una especie de autoconciencia, hay una especie de autoconciencia sobre el presente, más allá de la teología y todos los análisis kantianos que están presentes en este texto, y en esos últimos textos sobre la revolución y sobre las facultades, que son esos últimos textos de Kant. Pero en un punto traía a colación esto para decirnos que podríamos hacernos la misma pregunta que Kant se hacía en 1784, ¿cuál es este presente al cual pertenecemos? ¿Qué es lo que básicamente nos define? ¿Cuál es este mundo? ¿Cuál es este momento preciso en el que estamos viviendo? Y cuando voy revisando un poco la biblioteca, pensaba que podía en un punto decir lo que yo quería decir sobre el presente, para encargar un tema como la modernidad. Y agarré un texto que es de uno de sus autores que figura en esos canónicos debates, modernidad, posmodernidad, en lengua castellana, el de Picó, en el campo Alianza, editado por la Alianza, en España, y el de Nicolás Casullo en Argentina, digamos una cantidad de años después. Y este autor ha estado presente en los debates, pero ha sido un autor con menos luminarias, menos estrella, a pesar de que después se deformó y pasó al Partido Socialista Español, que se llama Rupert de Ventós, un catalán. Hay un texto que se llama Xavier Rupert, se escribe así, de Ventós. Y un texto que se llama De la modernidad. Y dije, los dos primeros párrafos de ese texto, que siempre me impresionaron y me sentí muy identificado, me parece que pueden en parte dar cuenta de este presente que estamos viviendo. El primer capítulo y estos dos primeros párrafos están titulados Vértigo del sentido o cómo dar liebre por gato. Y dice lo siguiente. Dice, desperté y busqué alrededor un acontecimiento no transformado en noticia. Una función no codificada por una institución. Un gesto que no perteneciera a un lenguaje no verbal. Una forma que no actuara como imagen. Salió a su encuentro, pero en todas partes me daban liebre por gato. Pedía un libro y me ofrecían una obra. Necesitaba un método y me enseñaban una metodología. Quería un país y me encontraba en un estado. Me bastaba un pene, pero ellos decían, me aseguraban que yo tenía nada menos que un falo. El elemento constitutivo, decían, del orden simbólico y cultural. La policía y el sexo. El comercio y la información. Todo me parecía cada vez más sublime y cultural. Elevado, pringado por su propio valor, elevado a símbolo de la idea que encarnaba. Los objetos con los que me iba topando solo parecían existir como excipiente o viático de lo que debían vehicular. Dondequiera que dirigiera mis pasos, me encontraba con algo ya adaptado a mí de antemano. A mi percepción, a mi aceptación o a mi asimilación. ¿Por qué traigo a colación este texto? La sensación que yo tengo de encarar hoy un tema como la modernidad, o como el inicio de la modernidad, y en parte la ilustración y el debate con el romanticismo, me parece que es un poco la sensación que genéricamente da respecto de la cuestión y del presente Rupert de Ventot. Ya no hay posibilidad de acercarse a las cosas de manera ingenua. O sea, en Swift todavía hay cierta ingenuidad, a pesar de que hay mucha verdad. Hablamos, bueno, habló en realidad Ricardo en la primera clase el vínculo entre lo infantil y la posibilidad de cambiar las cosas y la ingenuidad y todo eso como es básicamente subsumido. Ya no hay posibilidad de acercarse a las cosas ingenuamente. Uno se acerca a las cosas y las cosas están cargadas de sentido. Esa es la sensación que uno tiene. Y acercarse a la modernidad de hoy es acercarse justamente, me parece, desde esta perspectiva. O sea, con todos estos sentidos impuestos que Ventot describe también en estos primeros dos párrafos. Pero también con una carga de sinsentido. Porque como decía antes, lo difícil de todo esto es querer algo que a Kant se le presentó como problema pero lo solucionó antes de escribir, que es la ilustración, con toda su crítica de la razón. Pero, digamos, querer saber qué significan las cosas. Estamos partiendo en parte de la actualidad porque eso tiene que ver con nosotros, con nuestras ilusiones, con nuestras creencias. Pensaba un poco eso. O sea, y estamos tratando de ver qué es lo que ha consagrado a la modernidad como proyecto civilizatorio. Y en ese sentido, lo que uno podría decir respecto de ese fondo de sentido dado o de sinsentido, es que hay ciertas figuras, hay ciertos discursos, hay ciertas prácticas sociales e institucionales que son claramente propios de la época moderna. Ricardo hacía también una mención a ciertas palabras. Pensemos en palabras. Estado, utopía, revolución, revolución técnico-científico-industrial, subjetividad. ¿Qué ha pasado con esas palabras? Esas palabras parecen haber perdido su historia. Por eso es constantemente, uno tiene que volver a recrear toda esta situación. Parecen haberse deshistorizado. Esta es la sensación, básicamente, que uno tiene. Bueno, en parte, este seminario sobre la barbarie es intentar justamente pensar esas rupturas y esas discontinuidades. Y la historia de la modernidad, obviamente, y esto lo podrán repetir de memoria, ya ha adquirido casi una especie de viso publicitario, ¿no? Es la historia del sujeto autoconsciente, ¿no? O sea, pienso, luego existo, ¿no? Descartes ya lo saben perfectamente eso, ¿no? El sujeto autoconsciente, el yo racional. Pero también es la historia del otro lado y es lo que, en parte, venimos haciendo o como está planteado, básicamente, el programa de este seminario. Digo, este seminario, si lo tuviera que asimilar con una figura mítica, lo asimilaría con Jano, ¿no? Tiene como dos caras, ¿no? Jano, ese dios es la mitología romana que tenía dos caras, uno para el día y para la noche. Bueno, esa... Bueno, por un lado, obviamente, y hoy vamos a hacer eso, vamos a intentar, en parte, deconstruir, es una palabra, que ya tiene una acepción un poco complicada, ¿no? Empieza a sonar de arriba ahí. Vamos a ver, digamos, qué pasó con la modernidad a partir de ese sujeto racional, o sea, a partir del discurso hegemónico, pero también cómo ese discurso hegemónico ha expulsado el otro lado, ¿sí? Por eso el tema de las dos caras, ¿no? O sea, la modernidad es también la expulsión del otro lado. Cuando digo la expulsión del otro lado, digo la expulsión de las pulsiones irrefrenables, de lo onírico, de lo nocturno, de lo volitivo, de todo eso que supuestamente el sujeto racional ha dejado de lado porque, si no, casi no puede sustentarse. O sea, de esta lucha constante entre racionalidad e irracionalidad. Y hablaba de viaje. Me gusta pensar respecto de la trayectoria de hoy, de este seminario, como un viaje. Y si lo pienso como un viaje, no lo pienso como un viaje sobre tierra firme, sino como lo pensaba Conrad, ¿no? Que era un gran navegante, ¿no? Lo pienso porque el hombre prefiere básicamente levantar sus instituciones sobre tierra firme, ¿no? O sea, pisar justamente firmemente y conducir su vida básicamente así. Sin embargo, es más interesante concebir el movimiento bajo el tópico de la navegación arriesgada, ¿no? Porque siempre con la navegación está presente también la idea del naufragio, ¿no? Y además cierta perspectiva, ¿no? El horizonte como límite, como límite inalcanzable, que en un punto es el ideario de la modernidad, ¿no? Más que nos invita a pensar pero nos dice también que obedezcamos, ¿no? Porque esa es la frase completa de Kant. Zapere aude, pero atrévete a pensar, pero obedece, ¿no? O sea, hay un peligro por la cuestión anárquica, porque todo se desborde. Y en realidad no estaba tan equivocado, ¿no? Después ahí se lo ve a Baudelaire en las barricadas tratando de matar a su padre obsesivamente y ese tipo de cosas, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Pero decía, digamos, la metafórica de la navegación me da como pauta también esa idea del naufragio y por una parte muestra al mar como una especie de límite natural y una especie de espacio como más adecuado para pensar las empresas humanas y por otra también muestra al mar, que no es la tierra, este piso, digamos, o sea, como un ámbito de lo imprevisible, como un ámbito justamente de la anarquía y en cierta medida de la desorientación. Y la palabra es un tema como clave para pensar esta cuestión, ¿no? Insisto con esa idea. Vamos a hacer, podríamos hacer una cita bíblica, ¿no? El Evangelio de San Juan, ¿no? En principio era el verbo. Lo que no hay claramente hoy por hoy, nosotros le podríamos decir a San Juan, no hay ninguna garantía sobre el final. Tal vez se sepa qué pasó en el principio, el verbo fue en el principio, pero hoy no sabemos muy bien qué significa el verbo. Y el verbo es central porque todos los pensadores del siglo XX, todos esos herederos de esa modernidad crítica, pensarán sobre el tema de la palabra. Uno podría ir y venir constantemente, ¿no? Podría pensar, por lo menos un filósofo que me cautiva plenamente, digo, ¿por qué me cautiva? Porque está por fuera de los convencionalismos académicos, como es Wittgenstein, ¿sí? ¿Le suena más o menos? Viene del 900, ¿sí? Muchos haciendo ruido ahí, además de Wittgenstein, ¿no? Freud, Alfred Loss, o sea, Klimt, ¿sí? Pintores, dice esa frase, otra frase remanida, digamos, hoy es una especie de clase de frases remanidas, ¿no? O sea, de lo que no se sabe mejor callar, ¿no? Anticipando cierta cuestión crítica del lenguaje, pero completa también esa idea con una frase que me resulta todavía más sugerente, y que dice que para filosofar hay que descender hasta el caos primitivo y sentirse en él como en casa, dice Wittgenstein. Para filosofar hay que descender hasta el caos primitivo y sentirse en él como en casa. Lo que muestra Wittgenstein claramente en su texto, o en sus textos, en sus escritos, después eso será maravillosamente retratado en una, tal vez en el más grande novelista del siglo XX, que es Thomas Bernhard, ¿no? En ese texto menor, dentro de los grandes textos, es el sobrino de Wittgenstein. Pero lo que muestra Wittgenstein en este texto es que el lenguaje se encuentra en una especie de condición de suma precariedad. Pero, sin embargo, hay que descender hasta el caos primitivo, sin embargo, el lenguaje no se da nunca por sentado, no se da nunca por abolido ya. Y en esa sintonía escribiría Blanchot, ¿no? A mitad del siglo XX, ¿no? Escribir para no morir, dice Blanchot. Cosas que me vienen hacia la memoria y que vinculo en algún punto. Escribir para no morir o hablar para no morir. Esta es, en definitiva, una tarea tan vieja como la palabra. Las más mortales decisiones permanecen suspendidas mientras dura el relato. Y en ese sentido, lo que se me ocurrió es ir, saltar justamente de esta época del siglo XX al principio de los tiempos, a la cuna de la cultura occidental y pensar justamente en el mito que más representa el lenguaje y que en un momento de esos las, tanto los simbolistas como el propio Blanchot tomarán, que es el mito de Orfeo y Eurídice. ¿Conocen el texto? Por lo menos el mito lo conocen. Bueno, absolutamente recomendable leerlo. Ovidio, libro 10 de la metamorfosis. El mito de Orfeo y Eurídice. Y Eurídice. En ese libro cuenta Ovidio que Orfeo era el poeta y el músico más famoso de la antigüedad. Y que con su lira guiaba a los argonautas y a todos los navegantes a llegar a buen puerto. Y en las guerras, ¿no? Gran parte de los triunfos tenían que ver con esa valentía de Orfeo de ir guiando el camino. En un determinado momento se enamora de Eurídice. Vamos a hacerlo bastante simple. El texto es mucho más bello de esto que estoy yo más o menos refritando. En un determinado momento se enamora de Eurídice y se retira a Tracia. Ahora, lo que cuento Ovidio es que fueron felices muy poco tiempo. Porque una serpiente encantada mordió a Eurídice. Ahora, la capacidad, la palabra de Orfeo logró convencer a las divinidades del Hades de que le permitieran bajar a buscarla. E hizo eso, ¿no? Bajó al mundo de Ultratumba, se enfrentó a las divinidades y logró convencerlos de que le fuera de vuelta. Cuento Ovidio que le pusieron una sola condición. que es que se retirara de ese mundo oscuro y que solo lograra encontrarse con Eurídice cuando estuviera bajo la luz del sol. Parece que Orfeo, con su lira, se fue ardiendo camino en ese mundo tenebroso y asustado por esa situación, superado por la situación, nos quiero ver a nosotros en esa situación, volteó la cabeza y Eurídice se esfumó para siempre. Nunca más le fue permitido a Orfeo descender al Hades. Y Orfeo se retiró de la vida mundana, se exilió y enseñó a ciertos discípulos ciertos misterios sagrados y ciertas profecías. Las musas pusieron como homenaje justamente a Orfeo, hicieron en el firmamento una constelación con la lira para que Orfeo siempre fuera recordado. A partir de ahí surge lo que se llama una especie de tradición órfica, que obviamente, como todas las tradiciones antiguas, prelogos, el otro proceso de racionalización del mundo antiguo, porque la modernidad no es el primero, ¿no? Logos, mitos, Platón, ¿no? Suena un poquito, ¿no? En ese sentido se construyó lo que se llama la tradición órfica, que como todas las tradiciones antiguas, pre-logos, estaba obviamente caracterizada por el culto a Dioniso, ¿no? El dios de la fertilidad, ¿no? Dioniso, Baco, de la fertilidad, hijo de Zeus y Semeles, ¿sí? O sea, que nace de la nalga, se conoce en toda la historia mitológica. Y también, obviamente, el nombre lo lleva obviamente por Orfeo, y muchos ven en este mito, en el relato de este mito, y empieza justamente a ser concebido de esa manera, como la inversión de la doctrina aristocrática gentilicia, la doctrina hegemónica del momento. Vamos a explicar de qué se trata esto. Lo que piensa la doctrina del momento, la doctrina aristocrática gentilicia a la que hacíamos mención, es que la vida de ultratumba, o sea, la vida después de la vida, digamos, es una especie de continuación de la vida terrena. Lo que dice la tradición órfica es que la permanencia del alma en el cuerpo no es más que la caída del alma desde el mundo de felicidad, o sea, desde el mundo de ultratumba al mundo de los hombres. En ese sentido, es tomado porque protestan contra la esclavización del hombre por la palabra. y el abandono del cuerpo para esta tradición suponía justamente o equivalía a liberarse del espíritu, que el espíritu se liberase de su instrumento parlante y el alma en definitiva podía por fin callar. En un mundo como el de hoy, volvemos al presente, que lo único que plantea son soluciones para problemas, yo lo experimento constantemente en las materias que doy en la facultad, uno da tragedia griega y la pregunta más habitual es que Orfeo es un gil, o sea, ¿por qué no siguió para adelante, se aguantó el darse vuelta? Lo trágico no llega básicamente a ser comprendido, o sea, para determinados problemas hay determinadas soluciones, utilitarismo, suena, hablamos de utilitarismo, etcétera, etcétera, estamos tratando un poco de hacer una especie de vinculación. Es inevitable, esto es lo primero que hay que entender, es inevitable que Orfeo se dé vuelta, es verdad para aquellos que creen que la tragedia tiene que ver con el pesimismo y no tiene que ver con eso, que si Orfeo no se hubiera dado vuelta, Eurídice le hubiera sido de vuelta, pero está la moira ahí haciendo ruido, el destino, Orfeo es en el cumplimiento de su destino y en el caso particular esto tiene que ver con el lenguaje porque Orfeo es porque canta, o sea, porque habla, y en ese sentido la mirada de Orfeo es todo un emblema, es todo un emblema del gran problema que presenta hoy que en definitiva detrás fondo de todo esto el problema de las palabras es un problema de comunicación, un problema que la modernidad ya se ha planteado obviamente hace mucho tiempo, la mirada de Orfeo es como un emblema porque esta idea no tiene otro objeto que la oscuridad del tú, miren que interesante, o sea, la experiencia, la mirada de Orfeo puede ser asimilar a la experiencia de la escritura, que es una especie de espiral de paradojas donde entra la escritura, el silencio, el cuerpo, el alma y esta idea cuando digo, digo, la oscuridad del tú, Orfeo al verla no la verá nunca más, esto es la escritura, este es el problema del lenguaje y en un punto el problema de la comunicación, ¿no? Hoy por hoy eso es asignado, yo no sé si han leído algunos autores contemporáneos, el gran problema de esto, por ejemplo, uno de los causales centrales, algo que nosotros tendríamos que pensar pero que los europeos vienen pensando obsesivamente desde hace mucho tiempo es el problema del periodismo, ¿no? El periodismo desactiva la máquina infernal de la mirada interrogadora y del misterio, dice George Steiner en presencias reales tratando de encontrar alguna de las causas del problema de la comunicación en el periodismo, en lo académico periodístico para ser también justos en toda esa especie de refritos constantes que se hacen de los textos y que no se leen los textos de primera mano, ¿no? En la Argentina mucho no hemos pensado esto. ¿Algún autor? Bueno, hay un autor que ha pensado todo que es Martínez Estrada, ¿no? Martínez Estrada y Radografía de la Pampa. Hay un capítulo que se llama La Pampa y la Ciudad donde este problema que Steiner para ser justos no lo plantea en la década del 80 o del 90 sino realmente en Lenguaje y Silencio en unos ensayos que van más o menos si son de la década del 60. Pero Martínez Estrada lo piensa el periodismo y la literatura en el 33. La Pampa y la Ciudad de ese capítulo está dedicado al periodismo, a la literatura y a ese difícil vínculo no en el sentido órfico pero sí en esta cuestión problemática que algunos autores contemporáneos plantean. Digo, lo que está detrás de todo esto es el diálogo con los muertos, el diálogo con el más allá, ¿no? Y obviamente desde Platón y desde la tragedia en realidad pero desde Platón claramente cuando eso se organizó un poco no hemos dejado de prescindir de ese diálogo con los muertos. En el siglo XX la problemática del lenguaje será casi asumida por la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica interpretación es justamente el retorno a lo escrito pero como palabra original, ¿no? Gadamer es tal vez el más grande hermenéutica, murió hace poquito, ¿no? Hace poco también se descubrieron ciertos vínculos con el nazismo, habría que pensar ese vínculo entre el lenguaje y el nazismo también, pero bueno, es una cuestión biográfica que no hace mucho la cuestión, pero Gadamer dice el ser que puede ser pensado que solo puede ser comprendido, dice esto lo que dice, el ser que puede ser comprendido es el ser del lenguaje, ¿no? El cóguito blanchotiano será lo contrario del cóguito cartesiano, dirá pienso luego no existo, ¿no? El pensamiento de nuestra época, dirá Blanchote en un momento, es el ser como habla, el ser como escritura renunciando a toda pretensión universalista. Hacia ahí vamos. El arte tiene un poco que ver con esto, ¿no? El arte tiene que ver con un poco con ese mundo órfico, ¿no? Uno cada vez que se acerca a un artista y a, digamos, a ese desarrollo especialmente del arte del siglo XIX, a todos los simbolistas, ve que tiene algo de eso, ¿no? Un dominio en el que todo es tenebroso, todo es ciertamente incierto, hoy más que nunca, ¿qué es arte, no? O sea, hay arte de la cocina, arte del tejido, arte del bordado, ¿qué es arte, no? O sea, lo mismo que pasa con la política, con la filosofía, con el pensamiento, pasa obviamente con el arte, ¿no? Pero la sensación que por lo menos pensando en ese modelo de artista clásico, el artista comorfeo debe descender hacia ese lugar que parece entender en definitiva el deseo y la noche, para decirlo en términos románticos y anticiparnos a la crítica romántica sobre el mundo racional e ilustrado. Es claro que el lenguaje vertebra al mundo humano, ¿no? O sea, y es claro también que no podemos abandonar el santuario del lenguaje para decirlo en términos más teológicos como algunos autores quieren decirlo hoy. Tal vez el problema que había que pensar y que va a ser tema de cuestión de otras charlas es la problemática que a varios autores se le presenta hoy por hoy, que es el problema de lo ecuménico, todo es ecuménico, pero en el sentido, digo, en el sentido del lenguaje, ¿no? Hay que desconfiar un poco de esa facilidad de un mundo regido por el esperanto tecnocrático y tecnológico del modelo americano del McDonald's, donde todo es igual en todos lados, ¿no? Ante cierto isocromismo, ante cierto esperanto del progreso material, debemos preservar lo irreductible. La santidad de lo particular, dice William Blake, el poeta y el escritor, ¿no? Un poco anticipando también eso hace ya casi un siglo, más de un siglo. Espinosa dijo en un momento, ¿no? El 90, vamos a volver a Espinosa también, Espinosa dijo en un momento, el 90% del problema entre los hombres es que es una especie de diálogo de sordos, ¿no? Hay que resistir, y esto es para pensar, no es para trabajar, vamos a retomarlo sobre el final del seminario, ¿no? Hay que resistir a ese berlitz de la comunicación total e inmediata, ¿no? Berlitz son esas guías, veo que uno aprende un idioma en 10 días, ¿no? Yo tengo la sensación de que hoy pasa un poco eso, ¿no? Y parecería ser que con el nuevo lenguaje del ordenador una lengua es una matemática, y una lengua está bastante distante de ser una matemática, ¿no? Ese nuevo cosmos del ordenador, ese logaritmo lógico propio de las supuestas lenguas internacionales de uso informático, no alberga no alberga más que un pobre dialecto anglosajón y que tiene que ver con imperativos de orden económico que dominan obviamente el mercado de la comunicación y que hacen del mercado de la comunicación absolutamente monocromático, para decirlo en términos simples y rápidos. entonces encarar el tema de la modernidad y de su más fiel escudero, que es la ilustración, es pensar, como decíamos antes, en el nacimiento de la cultura moderna, del proceso del movimiento racionalizador de la cultura moderna, que como decíamos antes no sólo acontece en este siglo XVIII que es el siglo ilustrado por excelencia, sino que ya había acontecido en la Grecia Antigua. Hablamos obviamente del nacimiento de la cultura moderna, del desarrollo de una ciencia objetiva, de una moral universal y de un arte y de una ley que se suponen autónomos. Vamos a ver que el arte tarda en reaccionar, ¿no? O sea, hay una especie de pseudo-clasicismo que dura mucho más de lo que se supone. Tiene que venir Baudelaire a poner un poco de orden como para decir, bueno, cambiamos, hay otro vínculo, hay otra copertenencia entre público y creador y las cosas justamente van a cambiar. Pero todavía estamos justamente en el siglo XVIII, en esa crítica, que es lo que define parte de la ilustración, esa crítica de la visión mitológica del mundo, en esa clave que me parece que es la idea de implantar la razón en la vida. Y esto es una... Y a partir de la pedagogía, ¿no? Ningún autor que se sepa ilustrado ha dejado de dedicar una cantidad de páginas al tema de la pedagogía. También el siglo de la ilustración es un siglo pedagógico por excelencia. Hay un debate entre los historiadores. En principio, para dejar bien claro, podríamos decir que claramente es un movimiento cosmopolita, como decíamos recién, que pertenece al siglo XVIII, y que algunos historiadores debaten, como siempre, vieron que siempre los ingleses y los franceses debaten de quién es cada cosa, ¿no? Uno lo ve, después lo ven en el marxismo, los estructuralistas franceses y los culturalistas ingleses, Hossbaum y Althusser, digamos, para poner... Con la ilustración pasa lo mismo, hasta que un historiador... Algunos dicen que el movimiento ilustrado es un movimiento más inglés que francés, no vamos a entrar en esa debacle, en ese planteo, me parece simplista, como dice Peter Gay, un historiador bastante interesante que tira por la borda todo este análisis, ¿no? O sea, es verdad que Bacon, Hume, Newton, Locke, son importantísimos, pero es verdad que aquellos que dicen que los ingleses son los que inventaron la ilustración y los franceses son los divulgadores, es verdad también que Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, son mucho más que divulgadores, ¿no? O sea, hay que ver la inercia y la resistencia que ofrecen las fuerzas obsoletas del antiguo régimen y que va a propiciar que el mundo francés alcance una especie de radicalismo, tal vez desconocida en otras latitudes, uno también en ese sentido podría decir que la vanguardia está en Francia y especialmente por la influencia que tiene el mundo francés. Los historiadores se exageran siempre y los franceses dicen lo que antes era el mundo romano en el siglo XVIII lo será Francia, ¿no? Especialmente por el influjo que tienen sobre la Prusia de Federico II, y el segundo es al que Kant dedica que es la ilustración y sobre la influencia que tiene sobre Catalina II, la de Rusia. Tonterías. El marco claramente de dos revoluciones. Una que tiene que ver con la referencia inicial, 1688, la revolución inglesa, la revolución industrial inglesa, y 1689, la revolución francesa, esa especie de desenlace. no citamos acá, no por desprecio, justamente después vamos a dedicarnos a Kant, a la ilustración alemana, ¿no? Además de Kant está la figura de Lessing, que es una figura absolutamente sugerente e interesante para volver a leer, ¿no? Pero la ilustración alemana tiene un carácter mucho más conservador, mucho más conciliador, dicen algunos, por la tradición protestante, que en parte es absolutamente esa tradición moderadora o mediadora de la cultura moderna. Y por otro lado, muchos dicen por la persistencia de cierta tradición metafísica, ¿no? Que en Inglaterra con el empirismo no pasa, ¿no? Los empiristas quieren quemar todos los libros metafísicos, mandarlos todos a la hoguera directamente, ¿no? Es interesante, ¿no? Leer hoy a ciertos empiristas ingleses, están volviendo a publicar, ¿no? Hume, era un tipo que hace mucho que no se lo publicaba, uno encontraba, solo encontraba libros de viejos, algunas editoriales, biblios, está volviendo a editar su ensayo sobre el gusto y es interesante leer a los empiristas. Pero bueno, más allá de estas citas, la ilustración supone la consolidación y la confirmación de los valores de la cultura moderna y en ese sentido desde la ciencia hasta la política y hasta la moral. Y es, hay que realizar algo que es bastante interesante, que es agarrar un manual de historia de la filosofía y uno ve, se agarra el índice, que en esos manuales en general los pensadores ilustrados aparecen todos juntos agrupados, salvo acá, ¿no? O sea, pero bueno, eso es Lasca, es un pensador ilustrado, pero aparecen todos como agrupados, ¿no? O sea, uno ve que resulta bastante paradójico que, digamos, dentro del campo del pensamiento se infravalore a estos pensadores que suponían, como uno encuentra en palabras de Diderot, estar viviendo el siglo de la filosofía. Qué locura, ¿no? Quizás es verdad que no conformen construcciones a prueba de toda confrontación con las grandes elaboraciones sistemáticas que obviamente el campo de la filosofía o la tradición filosófica expondrá. Pero es real también que la ilustración no se proponía esto. La ilustración no se propuso otra cosa que realizar la razón. Y esto quiere decir tanto sus posibilidades como sus límites. Hay algo que me parece que puede ser dicho y puede ser recordado, digamos. Es un momento, para decirlo en términos concretos, en que la filosofía se vuelve hacia el mundo, ¿sí? Y cuando digo esto me parece que hay un mote que le cabe bien que es el mote de filosofía militante. Condorcet, aquel autor que Habermas elige prototípicamente para explicar la ilustración, tiene un libro entero a partir del cual explica básicamente la ilustración, dice en Europa hay menos hombres preocupados por profundizar la verdad y más preocupados por realizarla. No es necesario asistir a esta frase de Condorcet para darse cuenta de esto, ¿no? O sea, uno puede ver cómo el empirismo trata de incidir constantemente, por eso los invitaba a los empiristas ingleses a incidir en la marcha de la historia obsesionadamente. Pero sin leer a los empiristas puede ver la propagación de formas literarias que hay en este momento, ¿no? Digo, poesía, novelas, cuentos, el sobrino de Ramó, el cándido de Voltaire con el doctor Pangloss ahí diciendo que vivimos en el mejor de los mundos posibles, un texto excelente. Otro texto que recomiendo leer, creo que es una de las primeras referencias por lo menos que yo he encontrado o una de las más interesantes de la Argentina. En el cándido hay una parte que habla sobre Tucumán, sobre un criado tucumano que es el que guía al cándido por estas tierras y ayuda básicamente a que cierta tribu no se lo devore, no se lo trague, no se lo produzca con él cierto canibalismo, Cacambo se llama. Sí, Cacambo, un personaje argentino, tucumano, Voltaire, el cándido de Voltaire, un texto que se consigue ahí barato en cualquier librería de viejos y que puede leerse es un placer la lectura. Uno cree que cierta literatura justamente satírica y empieza mucho más adelante con la modernidad y realmente ahí en la cuna de la modernidad está ese texto que es un texto realmente fantástico, absolutamente apasionante, todos los devenires, todas las desgracias que acontecen para terminar cultivando, suponiendo que lo mejor es cultivar su propio huerto. Pero bueno, hay una herencia fuerte, hay una herencia fuerte de ese racionalismo cartesiano que habíamos marcado, de esa certeza cartesiana, no aceptar como verdadero aquello que no tengamos certeza que es tal, dice Descartes en un momento y en definitiva eso influye mucho sobre los pensadores ilustrados. Y la teoría de los cielos de Bacon también está haciendo ruido ahí, o sea, que lo que dice Bacon es que deforman nuestra visión de la naturaleza. Pero más allá de esto, tenemos dos dimensiones de la racionalidad militante de la ilustración. una dimensión destructiva de las fuerzas obsoletas con las cuales hay que terminar y una alternativa opositiva al vacío creado, la concreción de una especie de nuevo mundo que se basa sustancialmente en una lucha muy fuerte contra la superstición. Weber más adelante llamará eso desencantamiento del mundo. Algunos por esto y por la jaula de hierro creerán que Weber es el primer autor postmoderno. ¿Hasta dónde llega la invención de la filosofía de querer asignarle al pobre Weber ciertas visiones postmodernas? Ya vamos a hablar un momento de Weber antes de hablar de Foucault y ver un poco toda esa tradición de cierta sociología crítica. Pero bueno, una lucha contra la superstición decíamos, una voluntad absolutamente secularizadora como se dice, una hostilidad muy fuerte frente a toda la tradición religiosa. La referencia a la religión en este sentido es una referencia clave porque en definitiva la religión es la instancia legitimadora de todas las fuerzas obsoletas contra las que luchará la ilustración y los racionalistas. En ese sentido los ilustrados dicen los mitos deben ser asimilados como errores hay que evitar caer en toda su carga significativa. se sentí muy fuertemente bajo el influjo de Leibniz y de Wolff en Inglaterra bajo el empirismo de Locke y el escepticismo de Hume que como les decía antes como una propuesta clave en uno de sus textos dice hay que mandar todos los libros de metafísica a la hoguera directamente hay que deshacernos de ellos. Los filiales son muy herederos del empirismo inglés D'Alembert en el discurso preliminar de la enciclopedia refiriéndose a los metafísicos dice que no duda de que sin tardar mucho vamos a considerar a todo este tipo de ingenios una especie de insulto para nuestras los metafísicos con los sofistas ¿por qué los sofistas vieron? o sea siempre ¿no? o sea no los condenó los crucifió del siglo V antes de Cristo hasta la eternidad digamos los románticos también ahora con los sofistas pero además asignados de locos pero bueno ya veremos un poco esa cuestión sinceramente demasiado temático que hablar en realidad como hacemos constantemente en este curso una especie de ilustración junto a visiones alternativas también y visiones escépticas y eso en medida es metafísico hay un montón de autores que hablan de lo que significa e interpretan la gran aventura racionalista como un intento desesperado por suplantar la expresión divina del mundo pero porque el hombre se llama pelotas para decirlo concretamente se llama solo o sea algunos lo dicen de manera orgullosa pero también hay cierto excepto el sentido y muchos encuentran también en cierto cultivo la razón instrumental de procedencia bayconiana uno ya encuentra ahí en baycon esta expresión y que también su influencia justamente poner al mismo nivel a los oficios de las artes y de las ciencias al mismo nivel al mismo lugar pero no hay que ser ingenio no hay que ser ingenio en el sentido de que es verdad que los esclopedistas una significación del trabajo pero es verdad que es el siglo del triunfo de la burguesía entonces vamos a empezar un poco las cosas en ese sentido no en vano el siglo del triunfo de la burguesía en el contrafondo de todo esto está obviamente la ciencia la ciencia había desde el nombre de de toda la tradición greco-latina a la que siempre en la época moderna o sea todo remitía creo que Ricardo hablaba de todo o sea a a a de toda esa tradición y digamos todo la científica ese personaje de esta época tiene páginas dando de el mito absoluto de la época tanto que desplaza la física cartesiana esa física parecía difícil de desplazar después de la ofensía que había tenido con la escolástica y con la física medieval la física aristotélica la física del sentido común para decirlo en términos bastante simples pero bueno hay todo un desarrollo de ramas en el campo de la ciencia o sea la geología la fisiología la química la biología y el triunfo de la ciencia y esto me parece que nos importa particularmente contribuyó también al desarrollo de una idea de naturaleza de una naturaleza que lo invade todo lo invade el campo de la moral el campo del religioso el campo de la antropología y de ahí a su ambigüedad porque no creo que ninguno de ustedes sea capaz de definir cómo es la naturaleza para la ilustración depende qué es lo que tomen obviamente si lo dicen desde el punto de vista rusoñano lo podrán hacer pero en qué se parece el concepto de naturaleza por ejemplo de Rousseau del concepto de naturaleza que tiene Sade por ejemplo por más que no hayan leído a Sade o hayan visto la película digamos el imaginario digamos de toda la literatura de Sade digamos uno supone claramente que la naturaleza tiene poco que ver con eso y hablo de estos dos autores por unos dos ejemplos de un autor que ha hablado de otro de un autor que ha hablado de otro Rousseau ha hablado de Sade y ha dicho que es la obra más escandalosa jamás escrita y de la misma manera que como hacíamos referencia a Platón que condenó a ciertos a los sofistas en ese caso en particular Rousseau parecería condenar casi de la misma manera que Platón hace en la República condenando las disciplinas que tienen que estudiar o no los jóvenes lo mismo dice Rousseau en un escrito en sus confesiones sobre la obra de Sade diciendo que por favor que los jóvenes no las lean porque si no estarán perdidos para siempre ¿no? chau los habríamos perdido para siempre dice en un momento parece que todo llega a leerse y entenderse con cierta claridad uno se va metiendo dice Rousseau poco a poco en el texto pero uno poco a poco también va viendo que se va hundiendo en la oscuridad de los pensamientos de Sade ¿no? o sea en esos pensamientos irreflexivos y hay ciertos momentos dice Rousseau parece absolutamente conmovido hay que creerle ¿no? o sea que está muy una escritora además hay momentos en su literatura dice que no pueden formularse por eso hay que evitar que esta literatura sea leída por los jóvenes y más allá de prestarle demasiada atención a esto lo que es claro y para decirlo en términos concretos y simples que la filosofía de Sade es una filosofía del interés seguida por el egoísmo más personal digo en términos criollos cada cual debe hacer lo que le plazca dice Sade ¿no? o sea cada cual debe hacer lo que quiera la ley es el placer de cada uno y esto que parece tan simple es la enunciación de una moral ciertamente compleja porque es una moral fundada en la soledad más absoluta ¿no? es interesante ¿no? en ese principio y en ese momento fundada sobre la moral sobre la soledad más absoluta ¿no? muy diferente obviamente a los principios y los banderines que esbozan los ilustrados de igualdad fraternidad etcétera 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 ¿no? bastante diferente por eso es complejo el tema de la naturaleza y uno podría hablar que en cada autor hay un concepto pero la naturaleza invade todo como lo decíamos y en ese sentido también hay un gran despliegue en el campo este que estamos hablando el desarrollo de las ciencias humanas ¿no? o sea uno ve ahí el desarrollo de la ciencia política con Montesquieu y con Rousseau en el espíritu de las leyes y el contrato social uno ve el desarrollo de la historia con Gibbon y con Human Inglaterra y con Montesquieu y con Voltaire en Francia uno ve también como decíamos al principio una especie de obsesión muy fuerte con el tema de la pedagogía ¿no? con el tema de enseñar de transmitir y todos los autores que hayan pasado que hayan dedicado le han dedicado alguna de sus páginas al tema de la educación ¿no? Kant, Rousseau, Elvetius el propio Condorcet y el propio Herder ¿no? todos han dedicado básicamente a esto y ahí está Kant ¿no? ese texto menor que citaba también Ricardo y que ustedes hacían así con la cabeza como que lo conocían el texto que es la ilustración ese texto menor de un autor mayor pero un texto muy significativo un texto a través del cual Foucault piensa que a partir de ese momento y por lo que enuncia las cosas se empiezan a pensar de manera diferente en el propio campo del pensamiento y en sintonía con una especie de modernidad diferente en relación al tiempo la visión más común que se tiene es que Kant ha tenido el mérito en la historia de la filosofía de haber ofrecido un primer sistema filosófico exento de teología wow mérito para la racionalización ilustrada ¿no? pero su crítica claramente de la razón no se me parece que es absolutamente reveladora en este sentido y el mundo moral de Kant y eso es lo más interesante no se confunde con su mundo religioso Dios está ahí medio al costado faltará para su defunción ¿no? tendrá que estar ahí Nietzsche haciendo ruido en la misma época de Baudelaire y declarar la muerte de Dios faltará para la muerte de Dios falta un tiempo todavía pero está ahí un costadito digamos pero tal vez eso no sea lo más significativo lo que dice Foucault de este texto y repito invito a leer ese texto de Foucault es un texto corto y bastante comprensible por ahí lo podríamos dejar fotocopiado que introduce un nuevo tipo de cuestiones en el campo de la reflexión filosófica si bien se plantea como muchos textos de manera colateral la cuestión de la teleología la teleología saben es la doctrina de las causas finales ahora vamos a hablar un poquito de eso la teleología inmanente al proceso de la historia que la historia lleva hacia ahí reflexivamente un poco lo que decía Ricardo en la primera clase pero había que completar esa idea porque me parece que entender bien a la modernidad es entenderla en ese doble juego en donde el hombre tiene participación y que hacer en la historia y en donde el hombre está corrido a un costado y la historia es la que hace y la que lleva indefectiblemente hacia el ideal que la modernidad persigue eso se encontrará en todos los autores indiscutiblemente todos serán modernos por esta especie de doble juego esta especie de lo encuentra en cualquier autor lo encuentra uno en Marx en los textos como dicen los marxistas más historicistas y menos estructuralistas igual a eso parece mezclado uno podría marcarlo podría decir que el manifiesto comunista es un texto más historicista es verdad a proletarios del mundo unido y que invita a unir pero en un momento habla de que la burguesía es un proceso necesario para la historia y adula todo ese proceso mismo como si los hombres no tuvieran intervención el capital es la gran obra donde parecería que incondicionalmente al develar justamente la trama de la economía política las fuerzas y la historia va inconducentemente más allá de la decisión de los hombres hacia el estado proletario pero esa en parte es el doble juego y esto es lo que quería dejar en claro es la gran actitud moderna esta especie de doble camino pero Foucault dice otra cosa me desvié un poco digo Foucault dice que se plantea esto de manera colateral cierta cuestión pero lo que surge por primera vez es la cuestión del presente en el pensamiento al preguntarse qué es la ilustración los ilustrados se preguntan qué es lo que ocurre hoy qué es lo que ocurre en este preciso momento en el que estoy escribiendo eso ustedes pueden cuestionarlo y decir que en Descartes apareció esa idea en Descartes se refiere a lo que puede ser la situación histórica en cierto orden del conocimiento respecto a las ciencias de su época eso se encuentra en el discurso del método pero en Descartes no se encuentra cuál es pues qué es este presente al que pertenezco esa pregunta dice Foucault no se encuentra en ningún otro pensador o sea lo que está diciendo Foucault es que para Kant hay que distinguir hay que reconocer hay que descifrar este presente como un elemento entre tantos otros porque la cuestión es lo siguiente qué es lo que tiene sentido y esa es la pregunta que nos hacíamos también en parte de manera colateral hoy al empezar con el texto de Ventos qué es lo que tiene sentido en el presente para la reflexión filosófica o sea lo que deja traslucir en un punto este texto de Kant es la cuestión del presente como un suceso filosófico que pertenece al filósofo que lo tematiza qué quiere decir esto se ve a la propia filosofía problematizar sobre su actualidad discursiva y esta es la verdadera novedad en el campo de la modernidad y todo esto va a caracterizar justamente la filosofía en tanto discurso de la modernidad y sobre la modernidad porque no es que la modernidad se planteó ser moderna por primera vez las épocas anteriores también han empezado la modernidad Foucault hace una especie de comparación rápida dice la cultura clásica plantea el tema de ser moderno de la modernidad o de lo nuevo a partir de una diferencia con la antigüedad aceptar o no determinada autoridad o la superioridad de los hombres o no en comparación con el pasado en Kant y en la ilustración dice Foucault hay una nueva manera de plantear la cuestión de la modernidad ya no de una manera longitudinal sino sagital cuál es mi actualidad eso es lo que dice Foucault que dice Kant o sea en concreto la ilustración es un proceso cultural muy específico que tiene las siguientes características ha sido consciente de sí mismo se ha dado un nombre o sea que es la ilustración y muchos filósofos se han preocupado por tematizarla se ha situado en relación a su pasado y a su futuro y a su vez ha designado las operaciones para el propio presente porque en paralelo a este texto en 1798 aparece el otro texto de Kant que es la revolución y esas son las dos cuestiones que obsesivamente preocupan a la ilustración su propia definición y el otro problema que le hace ruido y que a los románticos lo fascina lo fascina por la irracionalidad la revolución no por las mismas causas que a los ilustrados pero por esa cuestión ciertamente irracional plantea entonces Kant estas dos cuestiones que van a acechar a toda la filosofía moderna desde el siglo XVIII y obviamente durante el siglo XIX también entonces este texto de Kant como muestra Foucault no es un episodio más en la historia de las ideas sino que es un suceso ciertamente muy singular que inaugura la modernidad europea e inaugura una especie de proceso permanente que se manifiesta en la historia de la razón en el desarrollo y en la instauración de formas de racionalidad y técnica y en la autonomía y la autoridad del saber porque lo que les decía antes respecto de ese tipo de cuestiones es tal vez uno podría hilar un poco más fino y dedicar más tiempo a Kant y a este texto y mostrar que Kant en estos últimos textos le dedicó un papel importante a la historia que en gran parte tiene una especie de obsesión en ciertos últimos textos de cerrar esa cuestión teleológica interna del tiempo o sea esa cuestión de ver cuando digo la teleología de ver hacia donde la historia se dirige hacia donde se dirige la historia ahora la definición más famosa de la ilustración es la definición que se decía aquella vez y que alguno de ustedes repetía esa periaude atrévete a pensar esa salida de la minoría de edad de esa propuesta dejemos de ser niños y de que otros piensen por nosotros si pensemos por nosotros mismos después dice no hay una razón pública una razón privada hace una distinción digamos una cosa es claro Kant está obsesionado con la cuestión de la anarquía o sea le obsesiona esta cuestión de la revolución en el sentido diferenciado de lo que los románticos le obsesiona le obsesiona que la gente no pague sus impuestos porque si no se cae todo a pedazos está tratando de convencer al príncipe en ese texto el rey en ese texto el monarca para que lo mejor es no hacer un monarca absoluto sino un monarca ilustrado que dé lugar a las demandas etcétera etcétera pero se preocupa porque todo no se vaya demasiado de lugar por eso atreverse a pensar pero obedecer dentro de la institución hay que obedecer claro no se imagina un ejército en que cada uno cuestione cada orden que se le da no se imagina una población que cuestione pagar los impuestos tiene que pagar tal vez después no es como docto como especializado y ahí es interesante o sea esa distinción que hace pueda discutir que no hay que pagar hay que sacar el IVA o no sé qué historia pero mientras tanto no hay que pagar pero digo decía el análisis de la ilustración definido como ese paso de la humanidad a una especie de estado adulto de un estado de minoridad a un estado adulto sitúa a la realidad contemporánea con respecto a la totalidad del movimiento y lo que son sus direcciones básicas respecto del proceso de esa historia que le interesa definir a Kant pero al mismo tiempo y esto es interesante esto es lo que quiero marcar como la actitud moderna cada individuo y esto parece decir por los primeros la primera esta idea de que la segunda naturaleza es que otros piensen por nosotros o sea la verdadera naturaleza ya que definimos el término naturaleza es pensar por uno mismo cada individuo y eso puede sacarse del texto de Kant es en cierta medida responsable de la totalidad del proceso con lo cual es interesante este doble juego la historia conduce irremediablemente allí el hombre tiene intervención en la historia y decide la acción apropiada para lograr ese ideal al que apelan todos los ilustrados bueno como digamos la contracara de Jano en este sentido de ese Dios que citamos como para mostrar parte de las contrarreferencias o de las referencias alternativas a la ilustración es el romanticismo el romanticismo si es un término que ha cambiado bastante su sentido en un punto o no porque es difícil definir tal vez lo más difícil del romanticismo sea definirlo es muy diferente el romanticismo alemán con esa herencia tan fuerte y tan pesada de Goethe y de Schiller del clasicismo haciendo ruido ahí de una manera casi guía si leo tal vez secretamente un texto de Goethe una parte del Werther ustedes podrían decir que es un texto romántico claramente o sea todos los principios románticos están ya claramente expuestos en ese clasicismo es muy diferente obviamente del romanticismo francés Victor Hugo uno le imagina una persona totalmente diferente esa cosa medio popular que tiene que los románticos son otra cosa una referencia pictórica el pintor Friedrich el gran pintor romántico esa imagen que se repite constantemente acá como una sombra el hombre ese solo con un bastón parado mirando hacia la eternidad rompiendo las olas un cielo totalmente tenebroso ruinas al costado esa imagen esa imagen como clásica del romántico ¿no? y en ese punto me parece que la la clave como para definirlo por lo menos a mí es una idea que me gusta mucho digamos la vemencia ¿no? tal vez el movimiento más vemente el movimiento cultural más vemente que nace muy cercano digamos ya cuando la ilustración había triunfado en el siglo XIX muy cercano al siglo XIX cuando ya también había triunfado el clasismo decía de Goethe y de Schiller al cual en un principio al que básicamente en un principio pretendían completar ah me perdí pensaba en las imágenes románticas ¿no? el romanticismo muy diferente en sus diferentes expresiones ¿no? no es lo mismo el romanticismo de Novalis o de Jean Paul para citar a dos alemanes que el romanticismo inglés Wordsworth y algunos otros que el romanticismo francés decía Víctor Hugo con esa cosa medio popular que el romanticismo digo por ese costado aristocrático en general muestra siempre romántico digo que el romanticismo de Leopardi ¿no? el romanticismo italiano que es un poco más tardío o español Leopardi y ahí con esa especie de nociología neoplatónica ¿no? una cosa extraña pero a partir de esto uno podría decir que lo difícil es definirlo ¿no? o sea es claro que no es necesariamente una prolongación o consecuencia natural de las fases que han precedido básicamente algo que lo han precedido ¿no? ni siquiera es una reacción ante ellas la mayoría de los críticos enuncian que más allá de los manuales que han simplificado la cuestión romántica diciendo que como yo dije al principio simplificando que la contracara es el romanticismo en un punto es la contracara pero si vemos la mayoría de los teóricos dice que en definitiva el romanticismo lo que intenta es en parte completar mostrar la ilustración que solo por el camino de la razón la cuestión no va ¿no? un poco la frase que dije antes me parece que da un poco de esa idea ¿no? o sea no tienen sensibilidad ante el oscuro ¿no? o sea hay que incorporar esa parte que el racionalismo ha dejado de lado entonces es difícil hablar de romanticismo se habla de romanticismo porque diferentes manifestaciones del espíritu humano están entrelazadas por más o menos ocultos lazos que lo que hacen es manifestar una especie de arquitectónica en dinamismo a ver es complicado una especie de morfema cultural ¿cómo decir? a ver hay un problema con el romanticismo esto quiero decir cuando Solner un editor de revistas en 1783 lanza la pregunta que es la ilustración el proceso de tematización ha empezado en el romanticismo esto no pasa y esto complica un poco la definición cuando hablo de morfema cultural digo que el romanticismo es un movimiento total es un movimiento que pretende moldear el universo humano el universo en el que vive y desde el que es el romántico englobando en este sentido la orientación de todas sus actividades y en este sentido también hay cierta visibilidad y hay cierta conciencia de lo que se está haciendo no digo que son como algunos racionalistas pensaban cuatro loquitos enunciando ciertos principios teoréticos diferenciados del mundo ilustrado o sea digo claramente cuando digo esto que es un movimiento total digamos cierta visión también simplista que supone que el romanticismo es un movimiento poético un movimiento musical o un movimiento pictórico es mucho más que eso es un movimiento total es decir es una revolución histórica radical en ese sentido hablo de un morfema en el sentido mínimo pero bueno no importa y tal radicalidad me parece que se expresa justamente en la esa pretensión revolucionaria que el romanticismo tiene ¿no? desde el 80 en general los pensadores estaban absolutamente obsesionados con el tema de la revolución Kant completa el texto de la ilustración con la otra pregunta sobre sobre la revolución y los románticos tienen una diferencia porque los románticos están absolutamente convencidos de que su misión es revolucionaria y tienen tras de sí nada menos que el modelo francés del cual hablan no muchas veces elogiosamente pero en un sentido diferenciado pero no se sienten arrastrados por la revolución francesa ¿qué quiero decir con esto? lo aprecian lo consideran un gran acontecimiento pero no se sienten arrastrados por él lo que ven en la revolución más después con la cuestión del terror lo que ven en la revolución justamente es la aparición y por eso lo definí como demente ¿no? como dice en un momento Lamartine la aparición del puro sentimiento dice la aparición del puro sentimiento del puro sentimiento quiere decir la aparición de la irracionalidad o sea en la revolución la contracara de lo que Kant vio ¿no? y es tan así que Schlegel que es uno de los que más nos puede servir uno de los románticos alemanes más interesantes dice las tres máximas tendencias de la época son la revolución francesa la doctrina de las ciencias de Fitch ¿no? que es una doctrina una ciencia mucho más abierta vamos a hablar ahora del modelo que tienen los románticos como forma de conocimiento la doctrina de las ciencias de Fitch y el Wilhelm Meister ese gran texto de Goethe ¿no? que es absolutamente orientador el Werther alguna vez dicen he traído el Werther para leerle sal Wilhelm Meister se llama W-H-I-L-E-M ¿cómo se escribe? lo puedo lo puedo deletrear digamos W-H-I-L-E-M es así ¿no? me parece Wilhelm W Meister y esto como suena Meister M-E-I-S-T-E-E-R ¿sí? Meister Wilhelm Meister ahora vamos a hablar un poco de eso digo es interesante a mí justamente lo que más me interesa de esta frase de Schlegel no es lo las tres digamos habla de lo que habla no de lo que habla de lo que cita en particular sino como lo dice dice los tres máximos acontecimientos o sea acontecimientos en general como hablan los románticos como tendencias como tendencias o sea como manifestaciones de una especie de dinámica del todo que los engloba desde su raíz como una especie de fuerza expansiva del espíritu esto es el romanticismo ¿no? porque en definitiva estas tres o cualquiera de otras tres que ustedes quieran citar no importa ahora vamos igual a hablar de algunos ejemplos de esos lo que apuntan es a trocar como dicen los románticos el destino en libertad ¿no? esto no significa un afán de conflicto abierto con la ilustración porque lo que dicen los románticos es nosotros nos levantamos contra toda ley que no sea la que uno se dé a sí mismo no es casualidad que muchos vean en el pensamiento romántico el origen del pensamiento libertario ¿no? anarquista ¿sí? para decirlo más allá del positivismo de Bakunin pero bueno no se podía dejar de ser positivista no se podía hacer todo tampoco en ese momento ¿no? pero bueno al romanticismo todos lo ven como antecedente de todo ¿no? gran parte digamos esa especie de tendencia a buscar en esa profundidad oculta muchos ven ahí el inconsciente autores como Jane como de Paz hablan dedican páginas páginas enteras a ver el antecedente que el romanticismo significa para la definición freudiana del inconsciente ¿no? pero bueno son otro tipo de cuestiones pero decía no más allá de la ley que uno se dé a sí mismo ¿no? y decía no afán de conflicto sino justamente que todas las pretensiones del espíritu romántico van hacia intentar hurgar en ese abismo humano trayendo a la luz esas fuerzas ocultas esos afanes ilimitados ese enlazamiento con todos los niveles de la vida que la ilustración había dejado de lado ¿no? con todos los niveles de lo real y del universo los románticos sentían que tenían que apartarse en un punto de cierto cinismo intelectual de cierta para decirlo en términos volterianos de cierta cándida confianza en la razón que en un punto era inerme ¿no? sentían que era inerme inerme porque estaba cercenada por su verdadera sustancia inerme porque la razón era escéptica por naturaleza inerme porque como decían ellos esta es la frase que más me gusta estaba iluminada por una especie de decisión arbitraria hay una frase una frase que realmente me fascina y que pude dar cuenta claramente de lo que es el romanticismo una frase de Novalis que dice lo que es visible puede contener lo invisible lo audible lo inaudible lo palpable lo impalpable me parece que en esta frase está contenida toda la aventura romántica ¿y por qué digo esto? digo porque me parece que acá uno puede pensar un concepto al cual todos los románticos en general adhieren que es ese concepto que todos llaman de unidad totalidad o de en términos latinos coincidentia opositorum ¿sí? ahora vamos a ver no es algo nuevo en la historia de las ideas Heráclito en el siglo V ya había dicho algo parecido sobre Dios Dios es el Dios es el día y la noche Dios es el invierno y el verano Dios es la guerra y la paz Dios es la saciedad y el hambre Dios es todos los opuestos decía Heráclito ¿no? recurrir a a todos los pensadores antiguos y hasta cierta cierta cuestión pre moderna es constante en los pensadores románticos ahora decía que ahí estaba contenida toda la aventura romántica porque la idea de unidad totalidad es la idea a la que quieren acceder todos los románticos es la categoría suprema y última que si leen algún texto ustedes pueden verlo expresado de diferentes maneras puede ser expresado bajo digamos dicho como cuando los románticos hablan de la armonía hablan de Dios hablan de la totalidad hablan del infinito hablan del todo hablan de lo absoluto están hablando de esa justamente unidad totalidad priva el ansia por querer alcanzar un estado de absoluta armonía y de conocimiento absoluto querer saberlo todo eso es es el romanticismo querer abarcarlo todo o sea querer ser todo ¿no? y esa coincidencia opositor tal vez en ningún otro autor lo haya expresado más claramente que el propio Jean Paul ¿no? Jean Paul es otro autor romántico no demasiado leído en la última feria del libro vi su libro uno de los libros más interesantes poco plomo es verdad la edad del pavo y la alianza que en su momento era imposible de comprar en oferta se ve que ya nadie lee a ciertos autores románticos Jean Paul expresa constantemente esta idea ¿no? esta idea este juego opositor este juego tanto que tiene un texto fantástico maravilloso que aparece Cristo negando la propia la propia existencia de su padre o sea de Dios y hay una especie de juego constante entre los opuestos pero bueno hablar de opuestos querer saberlo todo querer abarcarlo todo tiene que ver con la búsqueda de cierto mundo paradójico con con la búsqueda de de cierta tensión de cierta de cierto mundo supremo de ciertos de rescatar a ciertos secretos secretos y entrañables registros que invaden a todo el ser ¿no? eso es lo que expresan todo el tiempo los románticos dijericen los que hay una especie de